Los cables y materiales de Ondutel están siendo saqueados en los distintos barrios y colonias de la ciudad de Choluteca por personas agrupadas que saquean estos equipos, dejando a centenares de habitantes sin servicio por tiempo indefinido. Sí, bueno, es una preocupación que tenemos grande en este momento porque ya llevábamos casi un año, dos años, de que no se nos atacaba de esta manera. El fin de semana pasado y lo que transcurrió la semana pasada, casi nos dejaron con el 20% de lo que es la telefonía aquí local en Choluteca fuera por robo de cable. Tuvimos problemas de cable en Salado Corazón, en El Estruendo, en aquí toda la zona de la 15 de septiembre, lo que es parte de las colinas y lo que corresponde para el lado este de la ciudad. Entonces nos preocupa bastante porque miramos que ya esto, como que ya se volvió un nuevo vivendi de las personas que se dedican a esto. Y nosotros pues estamos haciendo el esfuerzo, tenemos un vehículo o dos vehículos a veces en la noche patrullando, pero mientras estamos en una zona, en otro lado nos están cortando, se nos está haciendo bien difícil. Alguna población nos dice que llaman a la policía, pero que cuando ellos llegan ya se han ido y no sucede nada. Entonces sí nos preocupa bastante y decirle a la población pues de que cuando ellos miren algo así sospechoso, pues puedan llamar a la policía inmediatamente. El señor gerente regional ahorita creo que va a hablar con la gente encargada de la policía para ver de qué manera se nos puede colaborar y tratar de detener esto un poco, porque si estamos a fin de año, la empresa está en cierre, hay materiales que ya no los tenemos y a lo mejor lo que queremos evitar es quedarnos incomunicados por bastante tiempo. Según Osorio, el costo valorado del material hurtado oscila en 300 mil empiras y de continuar con los saqueos, muchos pobladores podrían pasar las fiestas navideñas incomunicados, ya que el estatal no cuenta con los materiales necesarios para sustituirlos de nuevo. Bueno, miren, lo que va ahorita de lo que han estado haciendo, yo creo que andamos cerca de los 300 mil empiras, solo en costos de materiales y sin echar lo que donde usted pierde por llamadas, lo que deja de percibir por el uso del servicio, por ahí anda alrededor más o menos.